Curso de plomería, capítulo 16, conexión de tuberías de una bomba Vamos a empezar a la instalación de las conexiones de una bomba Aquí tenemos un conector de pulgado a un cuarto, macho Un conector macho de pulgado a un cuarto, el de CPVC Le vamos a aplicar teflón a la parte donde está la rosca Para poner a continuación el check de pulgado a un cuarto Para la obstrucción de la bomba Le introducimos la bola check de pulgado a un cuarto con la pura mano Para que le cierren rosque bien Y ya después que llegue al tope, le apretamos con la llave Stilson Le agarramos de un lado Le apretamos Y vamos a hacer Vamos a proceder a apretar la válvula check Con el conector macho de este PVC de pulgado a un cuarto Nada más hasta el tope Para no apretarlo mucho Ahí ya va quedando la válvula check de pulgado a un cuarto Con el conector de este PVC igual de pulgado a un cuarto Conector macho Igualmente aquí le vamos a poner teflón a otro conector macho De pulgado a un cuarto Donde va a ser la obstrucción La bomba Le ponemos teflón Y le vamos a colocar a la bomba A la obstrucción de pulgado a un cuarto Le vamos a apretar con la mano primero Poco a poco Ya hasta el llegue Con la fuerza de la mano Y de ahí vamos a ocupar La llave Stilson Para darle un poco más de apriete Ahí le apretamos poco a poco Hasta el llegue Ahí quedó Enseguida vamos a ocupar una tuerca unión Para en caso de que cuando se descomponga la bomba O hay que hacerle mantenimiento Le vamos a poner una tuerca unión Para ahí nada más quitarla Posteriormente cuando se descomponga Le ponemos cinta teflón A la tuerca unión De un lado Y del otro lado la vamos ya A apretar con la tuerca que trae La apretamos con la mano Este va ya con la pura Pura mano Como es plástico Y si tiene Su empaque La tuerca unión Ahí queda Ya la Del otro lado También le vamos a poner cinta teflón A un conector macho De cpvc De una pulgada Donde va A subir el agua A la succión La condensación se la va a poner En la parte de arriba de la bomba En toda la succión Donde va a salir el agua Le vamos apretando poco a poco Con la mano Hasta donde llegue Alto al tope Y de ahí igualmente Le vamos a apretar con una Javi Stilson Igual al llegue Para no romper La conexión El conector macho Como son de plástico Se pueden romper Ahí al llegue Y un poquito más Y ya Ahí quedó En la parte de arriba Se le pone otra Tuerca unión Igualmente Para quitar la bomba Y llevarla a mantenimiento O O cambiarla Si es En caso que ya lo requiera Ya se le pone Tiene el teflón Y esta es la otra parte De la tuerca unión Para que ensamble Ya tenemos Ya le pusimos una válvula De una pulgada De esfera Ya tenemos un tubo Y una manguera Para hacer la succión Del agua Para que suba Vamos a introducir Ya la tuerca unión Con otra parte Que es de abajo Donde pusimos el teflón Con la tuerca Hacemos el enroscado Igual Con la pura mano Nomás la apretamos Lo apretamos Lo apretamos Hasta el llegue Y así es como Está quedando ya La bomba Y las conexiones Que se hicieron Abajo Se le puso La válvula Check Con el conector Macho De una pulgada Un cuarto Y a continuación Se le pone Un codo De 90 grados De pulgada Un cuarto Y La terca unión De pulgada Un cuarto El conector De pulgada Un cuarto La llave esfera De una pulgada La parte de arriba Una T El tubo Y la manguera Y la parte de abajo Ya va Cométanos si te ha gustado El video O si tienes alguna duda No te olvides Darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que recibas Notificaciones De nuestros nuevos videos